Vamos a mandar un saludazo para el sonido Méndez Que estamos chambeando hoy y esta noche con ellos Sonido Méndez, mañana también estaremos ahí en Puerto Amanco Vamos a mandar un saludazo hasta Reno, Nevada, compadre A mi compra, Efraín, Efraín Méndez Dueño de este sonido, va, que nos hacen paro día con día Y todo el staff, los incansables que pues desde la mañanita están aquí chándole, compadrito Para ahí van todos los morrillos, para el ingeniero de audio, para el ingeniero de luces, compadrito Pinches guangos, ahí va Salve pues, vamos a echarnos una cumbia, ¿qué te parece que fue tu, compadrito? Fíjate, no, sin antes, agradecer, agradecer, ¿verdad? Para la presidencia municipal que donó, hay gran parte para que esta calle 20 de noviembre Haga esta bonita pachaca Y vamos a hablar con todo, ¿verdad? A ver para todos ustedes, en la calle 20 de noviembre Y a los de la presidencia que nos ayudaron con esto Y vámonos, gracias por su preferencia Y vámonos con esto, déjame colgarme la palabra Salve compadre, pues, esta cumbia, esta cumbia se va hasta Reno, Nevada, compadre Por redes sociales, síganlo A Efraín Méndez y Sonido Méndez, compadre Para allá anda el representante Andamos chamando juntos, un patado del amor Y Sonido Méndez, compadrito Esta noche, y varias pechas que tenemos por confirmar Y varias que ya están confirmadas Salve compadrito, pues, vamos a darle Arre con la que barre cumbia Cumbia de un poco jalado, compadre Y suena Hasta Reno, zanada, compadre Para el país Méndez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!